Para nadie debe ser noticia que en nuestro país, Cuba, desde hace más de 60 años, los derechos individuales fueron eliminados a nombre de algo tan peligroso y abstracto como la obra de la revolución. En torno a esto, los discursos del fallecido Fidel Castro y los de su hermano Raúl, y asimismo la cúpula gobernante donde por supuesto se incluye el sucesor designado Miguel Díaz Canel, todos, sin excepciones, siguen utilizando los mismos argumentos de que la revolución solo busca el bien del pueblo. Pero claro, solo son ellos los que manejan los oscuros hilos del poder dictatorial, quienes deciden qué es lo que es mejor para el pueblo, que por cierto es todo lo contrario, pues es evidente que sus decisiones y acciones desde hace más de seis décadas no son las mejores, sino las peores que se han podido ejecutar para los cubanos. El desastre económico, ético, moral y de toda índole que han venido sufriendo los cubanos, sus imparables fugas de la isla, la desesperanza, la miseria material y humana en que transcurren sus vidas, o mejor, su sobrevida, son un ejemplo imbatible de que el sistema castrista, es decir, la revolución cubana y sus líderes y gendarmes, es sin duda lo peor que ha ocurrido y que por desgracia sigue ocurriendo en la isla. Y todo esto y mucho más sencillamente por la instauración del comunismo o del socialismo real, como también se suele decir. Algo que desde sus directrices y sus neoconstituciones implica la confiscación de los derechos y libertades. Cuba, antes de los Castro, era una sociedad de derechos, aunque con defectos como todos los países, pero aquella era una Cuba con derechos, todo lo contrario a lo que viene sucediendo desde 1959, pues cada día comprobamos que esta, la que hoy tenemos, es por desgracia una Cuba sin derechos. Las noticias de Cuba, las que no salen o salen deformadas en los medios cubanos, todos en manos del Estado comunista, son una evidencia de que el desgobierno de Díaz-Canel y la familia Castro es una máquina de violar los más elementales derechos. Y ante esta realidad, pese a la represión y la desinformación cotidiana, es fundamental que los cubanos que viven en la isla sepan, comprendan de verdad, que aunque el régimen cada día intente arrebatárselos, los derechos individuales, los derechos humanos son también sus derechos. Pues a entender esto, es el primer paso hacia la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!